Música 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 Mira, por ahí hay otra entrada Voy a correr Voy a correr Mira Mira Si Si no lo puedo aparentar O sea, no lo puedo ir a la salida ¿Eh? Deja a ver Si, esta es salida Mira este cabrón ¿Dale ahora? Que viene un caminete que ella roja ya Ahora sí Mira este cabrón Terminando Estapulado ¿No? Si en inglés ¿Es que no? ¿Eres! ¿Vale? ¿Eres! ¿Vale? ¿Eres! ¿Vale? ¿Eres! ¿Eres! ¿Se mueve? ¿Eres! Este es para coger los barcos. Estos son para subir a los barcos. Entonces, ¿dónde estamos? Creo que tenemos que ir por atrás. Porque no veo salida por ahí. Tenemos que salir más. Siempre andamos perdidos. Lo bien que lo cogimos la otra vez. Pero es para el frente ese barco. Sí. Ese barco nos queda a la derecha. Tenemos que salir y subir allá. ¿Veis? Tenemos que ir a este barco.